El Señor ha convertido en el peado del mar, el que viene poniendo y nos va a llevar. Y le daba en el peado, donde ganan el peado, el malvado de su vida y de la ley, el justo raro y mirado de su vida. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Alabemos a Dios como el rey de su pueblo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. que nos habla hace que nos hagan el reto de tu Dios y de tu declaración en el reino que nos ha cruzado como vos en el reino de tu Dios al reino que nos ha decidido decidido que nos ha la vía de la los 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 dios 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 Amén. 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 ... ¿Quiénes son los papás? ... Ok, acá el papá se puede irnos. Acá el papá se puede irnos. Venga, se nos traje. A ver, papá, ¿cómo eres un niño? ¿Es un niño? Yo saber. Yo saber. Yo saber. ¿Nombre? ¿Papá se? ¿Joana? ¿Joana? ¿Cómo? ¿Joana? ¿Valentín? ¿Nombre? Victoria. ¿Victoria? Y Jesús se va a contener. ¿Nombre? ¿De qué dice eso? ¿Tamino? ¿A estos niños? Deben darse cuenta de la obligación que ellos traen. ¿Qué van a llevar a esos niños para que ellos amen a Dios, amen sus mandamientos como Cristo nos enseñó? ¿Ustedes, papás y padrinos, asumen esta obligación? Sí. Yo, responsable de la iglesia, los marco con la señal de la cruz. Después de mí, hace domingo la frente del niño, que la niña, papás y padrinos. Vamos a invocar a ser recorde de Dios en el favor de estos niños que van a recibir la gracia en el bautizo. Vamos a decir juntos, derogamos, Señor. Para que por el autismo que de modo tan admirable nos hace participar del misterio de su muerte y resurrección, de estar unida a estos niños y los incorporezcan a la santa iglesia. Derogamos, Señor. Que por el autismo y la confirmación los hagas discípulos, fieles y testigos del Evangelio, roguemos al Señor. Derogamos, Señor. Que después de una vida santa los lleves a gozar de su presencia. Derogamos, Señor. Que sus padres y sus padrinos sean para ellos un ejemplo vivo de fe. Derogamos, Señor. Que conceden siempre en tu amor a sus familias, roguemos al Señor. Derogamos, Señor. Que redueves en nosotros la gracia del autismo, roguemos al Señor. Derogamos, Señor. Vamos a decir ahora, ruega por nosotros, invocando la presencia de los santos. Dios, Santa María, Madre de Dios, Santo Abautista, San José, San Pedro y San Pablo, todos los santos y santas de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo, al que nos milagra en el dominio de Satanás en el Espíritu de tu Madre. Dios Todopoderoso y Eterno y Eterno y Eterno y Eterno y Eterno y Eterno y Eterno. Dios Todopoderoso y Eterno 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 sepultados de Cristo en su muerte resulten morir la vida por Cristo nuestro Señor en el sacramento del autismo el amor de Dios va a infundir por el agua y el Espíritu Santo la vida nueva de estos niños que ustedes han presentado a la iglesia procure educar de tal manera la fe que esta vida divina se vea preservada de pecado y pueda desarrollarse en ellos y en ellos así pues morirnos por la fe si ustedes están dispuestos a aceptar ese compromiso recordando el compromiso de su producto bautizo renuncen al pecado proclamen su fe en Jesucristo que la fe de la iglesia en la cual los niños van a ser bautizados decimos juntos si renunció renuncen al pecado para que puedan vivir en la libertad de los hijos de Dios renuncen a las adunciones del mal para que el pecado no los estragice renuncen a Satanás padre y autor del pecado y si renuncen ahora vamos a decir que las palabras de creen se creen creen que eres en Dios cual todo poderoso que adorna el cielo y la tierra se creen creen en Jesucristo su tipo Hijo nuestro Señor que nació de María David quien padeció fue sepultado resucitó entre los muertos y está sepultado a la reina del Padre se creen creen en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la reunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de los muertos y en la vida eterna se creen esa es nuestra fe en la fe de la iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor ante papás y padrinos ¿quieren ustedes vamos a estos niños en la fe de la iglesia que juntos se acaban de topezar? si siéntense por favor ¿tienen todos los padrinos? si 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 la carga si la niña los dos padrinos gracias a ver los dos boca arriba por favor así 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 yo te bautizo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén ahora sí se queda en su lugar y se cambia la razón pasen los que siguen si y y y y y ah y ah Señor Jesucristo, que nos ha ayudado en el mercado. Les da la vida nueva, debajo y en el Espíritu Santo, los hunda con Cristo a la salvación. Para que los llevados a su pueblo sean para siempre espíritu de Cristo, sacerdote, Cristo, mujer de Cristo Rey. Amén. 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 Amén.